Buenas tardes, mi nombre es Estefanía Flores, yo represento al personaje de Madal Rouge de la serie de DC Comics. Los invitamos este domingo 21 a partir de las 9 de la mañana en la Feria del Productor General Eño. Mi nombre es Christopher Navarro, represento a Toyo Uchiha de Naruto Shippuden y los invito a todos a esta actividad para poder ayudar a muchos niños que lo necesitan. Hola, mi nombre es Madeline y represento a Robin de Fire Emblem Awakening. También los invito a que se den una vuelta por el evento, ya que es 100% las donaciones hacia el Centro Paliativo Pediatrico. Mi nombre es Lisbeth Monge, represento a Alicia en el País de las Maravillas y los esperamos el domingo, van a ver muchos personajes diferentes a los de hoy y vamos a ayudar a muchas personas que lo necesitan como los niños de cuidados paliativos. Mi nombre es Montserrat Vargas, represento al Sombrerío Loco de Alicia en el País de las Maravillas. Elegí este personaje por la ilusión y la locura que representa y espero verlos el domingo con otro personaje para que estén por ahí. Hola, mi nombre es Arturo Sánchez, soy Serenomán y los invito este domingo a que se lleguen, a que se diviertan, a que pasen un buen rato y sobre todo a que ayuden a todos esos niños que lo necesitan. Estos son parte de los personajes que usted podrá encontrar este domingo 21 de octubre en la Feria del Productor General Eño a partir de las 9 de la mañana. Este día, integrantes de la comunidad cosplay de Pérez Celedón e invitados de San José brindarán todo un espectáculo en la Expo Cosplay. Actualmente, solo de la comunidad estamos hablando de más de 35, 40 cosplayers que están dentro de la comunidad y se prevé que vengan por lo menos alrededor de más de 100 cosplayers de todo el país. Entonces, bastante cantidad de chicos los que van a estar personificando, que van a estar subiendo un tarima y compartiendo con el público, tomándose fotos o haciéndose videos. Ese es el hobby y la delicia del evento, ver a los chicos personificar a los personajes. El costo de la entrada es de 3 mil colones por persona y todo lo que se recaude será beneficio de la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo Pediático de Pérez Celedón. Porque en un momento sabíamos, hace un mes atrás, que teníamos una fecha diferente y por la situación que se nos ha presentado, tuvimos que hacer ese cambio de fecha para ahora, para este 21 de octubre, este domingo. Y aparte de todos los agradecimientos que siempre son tan necesarios y tan importantes, también quiero agradecer a la municipalidad que siempre ha estado apoyándonos y metiéndonos el hombro en todas las actividades y en todas estas actividades que se han realizado, a la comunidad cosplay por continuar siendo nuestros voluntarios, padrinos, yo les digo voluntarios, padrinos, todos los que están involucrados con nosotros, que creen en el programa y que saben que es una necesidad. La comunidad cosplay, este es el tercer año oficial que estamos ayudando a la Fundación con el evento. Este año, como les digo, esperamos mucha más gente. Hay muchos chicos que están interesados en ser parte de la comunidad. Nosotros hacemos reuniones, estamos avisando vía Facebook y vía redes sociales. Cuando nos reunimos, porque somos más que todos, somos un grupo de amigos, somos casi una familia que se empieza a integrar. Entonces nos reunimos, llega gente nueva. Este año, como se menciona, todo lo que sea donado por entrada o todo lo que se done con las entradas del evento van dirigidos directamente a la Fundación de Cuidados Paliativos. Estos dineros van a ser utilizados para la adquisición de medicamentos que son especiales para los chicos, equipamiento, todo lo necesario para poder suplir el día a día de la necesidad de estos chicos. En esta ocasión también estará presente el Club de Leones de San Isidro del General. Para el cantón y para toda esta región. Además de contarles también que este año contamos con la presencia del Club de Leones, que va a estar con nosotros. Van a tener algunas ventas de comidas, van a estar apoyando también en la feria y para nosotros es un gran honor tener esta tan distintiva institución con nosotros. Habrá están en comerciales, exhibiciones, videojuegos, concursos y rifas. Para este año tenemos muchas actividades, tenemos mucho que mostrar, muchas exhibiciones, vienen muchos cosplayers, que son chicos que se disfrazan de sus personajes favoritos. También tenemos exposiciones de figuras, tenemos videojuegos, tenemos muchas actividades en tarima que son interactivas con la gente que va a asistir. Como decía Marlene, es un gusto ver como las instituciones ahora del cantón nos están dando aún más ese apoyo para poder lograr las metas que estamos estableciendo con esta actividad. El año pasado logramos poco más de 2.200.000 colones netos sobre el evento, ya que se sabe que todo lo que sea pagado en puerta o todo lo que sea de entradas va 100% dado a la fundación como donativo. Este año va de la misma forma y esperamos lograr la mayor cantidad de dinero recaudado en beneficio de todos los chicos que son atendidos día a día por la fundación. Así que este domingo participe del cosplay y colabore con la fundación.